Hola, bienvenidos a NabuVlog, yo soy Francisco, y yo soy la voz. Tuvimos muchas visitas desde Wefere Juegos, si no lo conocen es un canal de juegos, da noticias, también hace streams. Y también tuvimos muchas visitas de Wefere, canal que trae curiosidades y muchas cosas interesantes. Si no lo conocen, voy a dejar el link en la descripción, le dicen que vienen de parte mía y de la voz. Si, de parte de los Moos. Y de NabuVlog, obvio, de todo el equipo, en realidad solo somos los dos. Si, solo somos los Moos y queríamos darles la bienvenida y las gracias a todos nuestros nuevos seguidores. Bueno, hoy quería hablar de un tema del que yo no sabía nada, así que cuando lo vi dije, que buena idea grabar un video sobre esto, porque no sabía nada. Bueno, es de la existencia de museos de matemáticas, o sea, museos dedicados solo a enseñar las matemáticas. ¿Qué cosas tienen en común estos museos? Bueno, son museos interactivos. Bueno, un museo interactivo es un museo en el que tú no vas a solo ver cosas, como en museos de arte o galerías o exposiciones, que solo vas a ver. En los museos interactivos tú puedes ir a jugar con algunas cosas para entender algunas materias de forma más fácil, por eso se llaman interactivos. Muchas veces están dedicados a niños, pero cualquier persona de cualquier edad puede ir a jugar con este tipo de elementos. Bueno, y en el caso de las matemáticas, al ser una ciencia abstracta, yo no tenía idea que existían museos. Lo vi en una noticia y dije, wow, hay que leer un poquito más y subirla al blog, porque mis ciudadanos no existen. Y bueno, veamos algunos de estos museos. Oye, mejor primero cuenta un chiste del siglo XIX. ¿Vos? ¿Te habías tardado en pedirme chistes del siglo XIX? No, este es el momento preciso. Ya que la voz quiere un chiste del siglo XIX, tendremos que leer uno. A ver, el libro El Tesoro de los Chistes de 1847. Algún día lo tendré en el libro físico, pero ahora es la opción de la historia. Está gratis por si lo quieren bajar. Dice, Felipe, duque de Borgoña, tenía la costumbre de disfrazarse y recorrer los cigones para ver qué decía el pueblo. Un día oyó a un hombre que hablaba muy mal de él. Apenas este desgraciado reconoció a su príncipe, se creyó perdido. Pero Felipe perdonándole le dijo, no hables jamás de los príncipes. Si dices bien de ellos, mientes. Si dices mal, te expones a su resentimiento. Me sienten. Y, pero parece más una reflexión que un chiste. Ja, ja, ja. Pero sí está muy gracioso. Humor del siglo XIX. De verdad, yo encuentro que es más como una reflexión. O sea, la persona se dio cuenta que estaba el duque ahí. No, tú no entiendes el humor. Es para la gente culta. Bueno. Lo que dice la voz, hay que hacerle caso porque. O si no se enoja. No, ya no me enojo. Creo que empiezo a entender a los humanos. Mejor empieza a hablar de los museos. Partiendo con el tema. Hay varios de estos museos en España. El más antiguo que encontré es el Museo de Matemáticas Monasterio de Caspas. Está, como usó su nombre, en un monasterio. Este museo fue fundado en el año 1173. O sea, es muy, muy antiguo. Tiene 200 metros cuadrados y tiene tres salas. Acá esto se distribuye en talleres o en exposiciones. Y también busca, como decía al principio, exponer las cosas como de forma práctica. O sea, es un museo interactivo. Esa es la gracia de esto. No es solo ir a ver la obra y decir, oh, qué bonita pintura. No, acá tú vas a hacer actividades entretenidas como juegos para poder aprender. Ojalá se pudiera incrementar eso en otro tipo de museos. Pero, bueno, en las pinturas no creo. Aunque sí, mira. A ver, si es que alguien me está viendo y tiene un museo de pintura. Puedes poner algo como, no sé, que los niños intenten copiar a una pintura. Copiar igual es un tipo de arte, lo que son bellas artes. Y si es para niños, que vayan, no sé, a una pizarra y traten de hacer el dibujo. O sea, igual puede ser entretenido para ellos. Una buena actividad. Que no les va a quedar igual, obviamente. Pero, no sé, es una idea. Porque, claro, los museos que van más ligados a ciencias o a tecnología. O, no sé, un museo de informática. O, por ejemplo, no sé. O de sonido, que pongan estas pesceteras antiguas. O, claro, es más fácil hacerlo interactivo. Pero los de arte es como más difícil. Pero creo que poner pizarritas y que los niños tratan de copiar las pinturas. Igual no creo que sea tan mala idea. A ver si aprendo, no sé, tipos de trazo. Les puedes poner diferentes tipos de pinceles de la pizarrita. No sé. Pero, bueno, este museo es muy antiguo. Está en España. Y otro museo que también está en España es el Museo de Matemáticas de Cataluña. Este museo también puede trabajar de forma interactiva. Y trata de abordar la matemática de una forma práctica. Otro museo que también se encuentra en España es de la UPM. Voy a corroborar. UPM es la Universidad Politécnica de Madrid. Este museo es más o menos reciente. Fue hecho el año 2014, o sea, hace poquito. Y se llama, voy a leer el nombre entero. Aula Taller Museo de las Matemáticas Piensa. Piensa con el signo Pi. Muy creativo de su parte. Este museo igual trae artes como actividades lúdicas, exposiciones. Hubo una exposición. Sobre figuras geométricas. Voy a poner la foto. Y tú podías ver los políderos. No era solamente ver el gráfico dibujado. Estaban ahí construidos. Como puede pasar, por ejemplo, con algunos museos cuando hacen de química o las muestras. O sea, acá era en matemáticas. Estaban las figuras geométricas. Los políderos estaban ahí físicamente. Entonces tú los podías ver. No. Otro museo de las matemáticas que se encuentra en Latinoamérica es el de Santo Domingo. Esto está en República Dominicana. Este caso es curioso porque fue un museo fundado por la embajada de Japón y un doctor en matemática que es un matemago. Aparte de ser doctor en matemática que es un mago matemago. Bueno, este fue fundado por él, por la República Dominicana y por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Bueno, creo que ya nombré a la embajada de Japón y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Este museo igual es mucho más reciente. Fue hecho recién en el 2017. O sea, está nuevo, nuevo. Y lo que tiene de particular es que quieren expandirse a otras ciencias que usen la matemática como puede ser la física o la química. Pero para esto les tiene que ir bien. Como están con fondos públicos necesitan justificarlo. Así que si alguien está allá, que vaya, que aproveche de ir. También es un museo interactivo. También se encargan de traer juegos orientados casi siempre para niños. Pero ya saben, o sea, son juegos. Cualquier nivel los puede usar. Otro museo que también es famoso y no sé si es más antiguo, pero parece ser más antiguo porque es el que hay más referencias. Es el Museo de las Matemáticas de Nueva York, también conocido como MoMAD. Al igual que estos museos interactivos, trata de tener actividades lúdicas y vincular lo que sea la matemática con cosas de la vida cotidiana. Como por ejemplo, la música o los deportes. Así que eso es lo que les quería traer hoy. Si es que conocen más museos de matemática o otro tipo de museo interactivo, lo comentan para saber. Yo dije voy a hacer un video de esto porque es que yo no tenía idea. Acá por lo menos en mi país, en Chile, que yo sepa no hay ninguno. Hay algunos museos interactivos, pero no están en mi ciudad, así que tampoco los conozco. Pero que sean así como específicos de una ciencia y más aún de matemática, que es algo más abstracto y no es una ciencia aplicada. O sea, para mí fue algo que vi de sorpresa y me puse a leer un poco. Así que eso, como siempre, las referencias donde saco la información no están en mi blog escrito. Hay un artículo escrito. Este es un artículo más pequeño porque de verdad lo que uno encuentra en buscar museos es el horario de apertura y cuánto sale la entrada. No encuentran mucha información como de historia, como que son los museos interactivos. Era más como, oh, museo de matemáticas, actividades lúdicas, abre de lunes a viernes de tal hora a tal hora y sale tanto la entrada. Ah, y recuerden visitar el canal de Wafere Juegos. Y también el de Wafere. Saludos al rey Wafle, al rey Enchuque y al rey Panqueque. Le dicen que van de parte de NowBlog, de Francisco y de La Voz. Y chao. Y chao. Y chao. Gracias.